Doctor Freddy, buenos días a Karina y a todos los ciudadanos y ciudadanas que nos siguen a través de las diferentes modalidades de transmisión y diferentes horarios. Sí, doctor, como usted lo menciona, la actividad del debate electoral pues es una actividad de carácter obligatorio que se debe cumplir en este proceso electoral para los binomios presidenciales. Sin embargo, no es obligatorio, es una pregunta que también nos han hecho para asambleístas provinciales, pero es posible pues también que las organizaciones sociales, la academia puedan organizar cualquier tipo de debate a los que los candidatos puedan decidir si es que desean asistir o no. En el caso de la provincia de Loja, una asociación de jóvenes pues está organizando un debate, me parece que es el día de mañana, si mal no recuerdo, y que ahí también tendrá un espacio los candidatos y candidatas para poder conversar si así lo desean. Claro, exactamente, vale la aclaración porque no son imperativos estos debates, no son pues una organización que lo hacen de manera voluntaria, está bien. Lástima que en los debates no se cuantifique, no se evalúe, no se valore tal, es decir, la nota, no se califique, es decir, Armijos, Bolívar-Armijos, 10 sobre 10. Doña Luisa, 10 sobre 10. No voy a hacer para que vean ustedes cómo puede, pudo haber funcionado eso, pero eso ya es un tema de valoración de la ciudadanía, es decir, cada quien pone la nota que crea conveniente. ¿Hubo alguna queja, algún reclamo respecto al modus operandi del debate? Bueno, el debate se lo organiza en este caso, doctor, a nivel nacional, sin embargo, en la provincia de Loja no hemos tenido ningún tipo de observación. No, no, a nivel nacional le preguntaba. Ah, bueno, a nivel nacional entiendo yo que efectivamente va a haber observaciones, va a haber las dos posturas, unos que estuvieron a favor, observaciones que habrá que hacer como en toda actividad y que habrá que receptarlas y no solo analizarlas, sino tenerlas siempre presente para efectos de ir mejorando esta figura, ¿no? Claro, hay un amigo mío decía, me regaló esto, de repente yo lo agarro nomás, decía que los debates nunca jamás han servido para ganar adeptos, que los debates lo único que sirven es para perder. Y se me venía a la mente a mí anoche lo que ocurrió, ¿no?, ya cuando ha terminado todo esto, que el ganador, indiscutible, ya hablando seriamente, y yo he sido serio, ¿no?, entonces debemos seguir siendo serios. El ganador indiscutible ha sido Álvaro, Daniel Novoa, ¿no?, el hijo de Alvarito. Daniel Novoa ha sido el ganador de este, sin embargo, no le aguantaría un solo voto por el hecho de que haya ganado. Fíjese lo que es la vida, pero en cambio sí le ha perdido más votos todavía el correísmo con la candidata que estuvo también ciertamente deplorable. A decir de todo el mundo que piensa, que opina, que evalúa, porque esto no es un tema de afectos o desafectos. Aquí no tiene que ver, ah, es que es mi candidata y estuvo bien. No. Yo soy enemigo y por eso estuvo mal. No. Es que estuvo flojita, estuvo flojita ella y a mis hijos, que la verdad es que parece que diría que perdieron el año, pero imagínese, para eso sirve, o sea, que perdieron aún más, pero Novoa que ganó, no ganaría votación. Es lo que dicen los expertos, ¿no? Bueno, sí, ese es un análisis que debe, o debe dejarse ese espacio para el análisis de todos los ciudadanos en su calidad de expertos, de ciudadanos. Hay culturas y sociedades, doctor, en donde evidentemente los debates son fundamentales y históricos, además, incluida la ecuatoriana en ciertas épocas y esperamos que en algún momento vuelva a tener la importancia que es el objetivo final de esta figura, de que el debate sea decisivo en la toma de decisiones de los ciudadanos. Y los análisis y todos, a ver de todas las posturas, pues sí, y justamente es para eso, ¿no?, para que los ciudadanos puedan consumir y puedan decidir y puedan valorar y puedan ir al momento de elegir, pues, con todos estos insumos que durante la campaña, en este caso corta, los candidatos han tenido la posibilidad de mostrar, pues, a los electores sus propuestas y cada una de sus habilidades y capacidades políticas. Muy bien, pasamos ahí, pero si hay alguien que tenga alguna situación que opinar, pero eso sí, así muy puntual, por favor, muy puntual, respecto del debate, no tenemos inconveniente. Puede llamarnos para que emita su opinión, así pero muy puntual, ¿no? Porque, de hecho, pasamos a la segunda parte. Pasamos rápido al otro tema que es también vital. Buenos días, 725-400, lo escuchamos. Adelante. Gracias, Freddy. Un saludo a su invitado y a sus oyentes. Mire, lo importante del debate es que con esta metodología rompe la vinculación, como estábamos acostumbrados a los debates, que sea una prolongación de la tarima, que sea una prolongación de la barricada, de la farsa. Mire cómo se lucen, cómo expusieron. Los que saben. Los que saben. Los que saben. Mire cómo quedaron arrinconados los que están vinculados a la politiquería. Yo no digo a la política. Mire lo ridículo que quedó Yacu Pérez. Mire este señor Armijos, una vergüenza de que califiquen y que tengan la osadía de ser aspirantes a la presidencia, lo que quedó la señora Luisa González. Eso el pueblo ha captado. Se da cuenta de que quiénes son los preparados. Los que no andan vociferando de academia, de PHDs, de magísteres y de todo. Mire, a ese tipo de debate deben institucionalizarlo, repetirlo. Porque los asambleístas, los candidatos asambleístas, es otra vinculación, otra tarima. Ellos allí, otra tarima tienen para mentir, para su demagogia. Gracias, buenos días. Muy bien. Olao, ¿quiere decir algo ahí? No, hay un análisis. También mire, por ejemplo. Es subjetivo, ¿no? Es válido, como va a ser válido el que diga, por ejemplo, una posición contraria. Digamos, el debate, no me gustó el formato, no me gustó en sí el debate. También es válida esa posición. Totalmente. Pero está diciendo que es diferente, dice el profesor de Sorneira. No es lo mismo llegar a una tarima, bailar, hacer cosas, mentir cosas, solito. Otra cosa es exponerse. Por eso es que aquí perdemos amigos, candidatos. Todos aquí vienen la gente que… y es como debe ser. Yo estoy muy feliz con este debate, porque incluso nosotros… Yo sacaba una gran conclusión. No importa que nos quedemos con dos o tres actores políticos, pero debemos quedarnos con los que saben. Y allá basta de ser condescendiente, complaciente con la demagogia, con el populismo. Otros optan por no llegar nunca justamente porque no tienen la capacidad de respuesta. Entonces, muy interesante, muy interesante. No sé por qué esta vez me ha caído bien este debate. Y miren, Yacu Pérez y todo eso. Sí, ciertamente. No sé si hay alguien que lo defienda, Yacu, que diga que Yacu estuvo bien. Que nos llamen, por favor, y que argumente y que defienda la participación de Yacu. 725-400, buenos días. Le escuchamos. Adelante. Sí, buenos días, doctor Ferio. Buenos días, doctor Luis López, doctor Estoros, doctor Estoros, doctor Estoros, doctor Estoros. Yo pienso que hay personas que tienen que dejarse de ser audaces y también partidos dirigentes de ser responsables con la patria. Aquí estamos acostumbrados que cualquier audaz puede lanzarse a la Asamblea, a la Presidencia de la República, a la Prefectura, a la Alcaldía. Y vemos los resultados nefastos. ¿Por qué? Porque incluso para la Prefectura, Alcaldía y Asamblea también deben haber esta clase de debates para ver qué preparación, qué conocimiento tienen los candidatos. Porque yo creo que, repito, aquí cualquier persona puede ser candidato y bueno, con el derecho que les corresponde, la Constitución que los ampara y tantas cosas. Y eso es lo que ha perjudicado enormemente el país. Ahora, a mí no me extraña ni me llama mucho nada la atención de la señora González. O sea, en las entrevistas que ella da, es peor incluso que el señor Araos. Porque parece que ellos son campeones, es correístas, de poner ineptos para supuestamente después dominarlos, después ellos, este señor Correa, mandar o ser él el presidente de la República. Eso sí hay que tener muy en cuenta. Yo creo que el debate nos dejó muchas situaciones que hay que analizarlas, analizarlas, muchas personas, incluso como el señor Novoa, que le sigue siempre expresando. Yo hablaba con un dirigente, un amigo, me decía, nosotros tenemos un proyecto a 30 años. Eso está bien. Está bien. Que se esté preparando porque de esa manera vamos a tener, a lo mejor algún rato, un buen presidente de la República, buenas autoridades, buenos asambleístas, y de esa manera va a salir ganando el país. Muchísimas gracias. No, usted. Doctor. Sí, doctor, mire, son los análisis, inclusive los que usted hace, y mucho se habla del tiempo, ¿no?, que hay poco tiempo para responder. Pero, doctor, por ejemplo, me pongo yo a pensar, si a usted alguien le pregunta, ¿qué haría usted para mejorar su radio? Yo creo que usted, con el conocimiento y la experiencia que tiene, en 45 segundos, con tres o cuatro cosas claves, nos va a decir qué, cómo y a dónde va. Entonces, los tiempos, muchas veces, el valorar el tiempo tiene que ver con que las respuestas tienen que ser concretas. Y, claro, si yo las respuestas no las concreto a lo que me han preguntado, no me va a alcanzar el tiempo. Pero, normalmente, miren las experiencias, las valoraciones que dan los ciudadanos, y que eso es positivo. Y esas cosas positivas hay que aceptarlas, mejorarlas, como también los que, lo que vayan, que va a haber un sector que no le va a gustar, y que va a haber el formato que tiene que ser cambiado a criterio de muchos, y todo eso hay que valorar. Pero lo importante, doctor, es lo que, la valoración suya, del doctor Vicente, del otro doctor también que participó. Sí, exactamente, que van dejando ya también muestras de lo que se debe mantener, mejorar, y lo que se debería incluir, ¿no? Exactamente, muy bien. Y para que sepan de aquí en adelante, incluso, yo quiero ser candidato. Ah, pero no te olvides que vas a participar en un debate. Correcto. Un debate público obligatorio. Correcto. Porque no es lo mismo que, fíjense que yo nunca he sido partidario de los debates aquí en la radio, porque termina luciéndose el moderador. Entonces, pero estamos hablando de otro nivel de obligatoriedad, y donde hay aspectos técnicos que hay que observarlos, además. ¿Por qué hay el riesgo de que no lo califiquen a Cristian Zurita, el reemplazo de Fernando Villavicencio? No, no hemos dicho una silva todavía de eso, pero ¿por qué tengo ese olfato? ¿Por qué? No, doctor, yo creo que el procedimiento del candidato que va a reemplazar a Fernando Villavicencio por su dolorosa y trágica muerte, tiene que simplemente pasar el procedimiento normal. No conozco yo ningún tipo de impedimento que tenga el famoso periodista Cristian Zurita. Sin embargo, el procedimiento tiene que solventarlo, que pasarlo, y hasta el momento… ¿Qué puede ser, por ejemplo, de lo que sepa usted? Por ejemplo, pensiones alimenticias, no creo que tenga gestencia ejecutoriada. Nuestros periodistas son complicados allá en la capital. Acá nosotros somos más humildes, pero esto es de la capital, pero posiblemente pase ese filtro ya. Claro, tiene que pasar los filtros, nosotros no hemos tenido ninguna información de que no va a pasar o cosas como esto. Ya, muy bien, pero puede ser, puesto lo bueno, resuelto el asunto. Pues que él lo sabe, él lo sabe. Yo le decía, doctor, permítame decirlo, claro que no le puedo decir lo que le dije al aire, creo que no puedo, a pesar que es un tema biológico, debería decirlo. Solo que aquí no estamos en Argentina para hablar como hablan allá, qué belleza, cómo se expresan con tanta solvencia ese lenguaje, procas, que no les afecta en nada. Entonces, Cristian debe ser uno de los hombres más preparados que hay aquí en el país, Cristian Zurita. Y de una valentía, que si le ponen una balanza con Fernando Villavicencio, pero es atómica la medición ahí, no, es exactamente igual, es exactamente igual. La diferencia que debe haber entre el uno y el otro, como tiene que ser y es correcto, es en el estilo, porque el estilo es el hombre, no, entonces su estilo será totalmente diferente y sobre todo, pues el tiempo, que no le quedarán ni 24 horas para ya ser candidato, hacer campaña. Pero una vez superados sus problemas, creo que puede ser candidato tranquilamente, ¿no? Sí, claro, claro que sí. ¿Y la papeleta? Bueno, el artículo 102 establece que una vez que han sido impresas las papeletas, pues los votos que obtendría en este caso el difunto Fernando Villavicencio, se le adjudicarían a Cristian Zurita, en el caso de que se califique. Es decir, señor abogado, para que quede claro, es para que quede claro, en la papeleta va a asomar el rostro del candidato Fernando Villavicencio con su respectivo número, ¿no? Efectivamente, doctor, como usted correctamente lo dice. Ya, pero en la parte legal, obviamente el candidato es otro, ¿no? El que lo ha reemplazado. El que lo ha reemplazado. Correcto. Su nombre tampoco no puede ir ahí. No, porque las papeletas ya las tenemos acá desde el, me parece que es la semana anterior, el día martes ya están aquí, en esta provincia, como en otras provincias ya impresas. Ya, pero no pasa nada, ¿no? No pasa nada. El hecho de que no haya asistido al debate, ese es de oro esa pregunta. Sí, recordemos, doctor, que el debate es para los candidatos y para ser candidato hay que pasar el proceso de calificación mediante una resolución en firme, ya sea de la Junta Provincial o en este caso del Consejo Nacional Electoral del Pleno y pues al no ser candidato el periodista Cristian Zurita no ha incurrido pues en ningún tipo de infracción. En ninguna ilegalidad. Correcto. Es decir, nadie, porque ya veremos, se buscan personas por ahí, pero dicen, hay un ciudadano que lo ha impugnado, nosotros no tenemos nada que ver, eso ya la sabemos de memoria también. Entonces va gente impugna y dilata más todavía la inscripción. Claro, doctor, a veces, yo le soy muy honesto, han llegado documentos a los que hay que aceptarlos, pero usted los lee en el contenido y muchas veces no tiene ni fundamento fáctico ni jurídico, sin embargo el procedimiento tiene que llevarse a cabo, han perdido en todas las instancias, ¿no? Y con el mismo argumento y a veces usted lo lee y hasta están confundidas las normas. Pero es que el afán es dilatar. Claro, claro. Y en eso triunfan. Y hay que seguir el procedimiento, lo que yo sí considero que en este caso, tanto Tribunal Contencioso Electoral como nuestras máximas autoridades van a tener especial atención de darle la fluidez al proceso para que no existan más dilaciones, ¿no? Claro, pero algo más que nos pueda decir ahí de esta candidatura que es, esto sí es inédito en la, supongo que toda la historia republicana del país, no sé, pero al menos desde el retorno a la democracia, sí. Claro, doctor, eso es un hecho que ha tomado inclusive un espectro a nivel internacional, periódicos de grandes países se han sorprendido por este hecho. El mundo entero, es que se trata de un macricidio. Sí, claro, si bien es cierto, han pasado o han sucedido esto en otros países, ahora lo que ha sucedido en el Ecuador ha llamado notoriamente la atención. Mis compañeros, por ejemplo, de España, doctor, de algún posgrado que tuve la oportunidad de seguir, todos muy sorprendidos, muy apenados con este tema. Entonces uno se da cuenta del impacto que tiene a nivel mundial este tipo de sucesos y que hay que tener también la prudencia para poder, doctor, actuar. Y yo creo que la prudencia es para todos. En algún momento, ese día habíamos visto que la reacción, como no podía ser de otra manera, pues de quienes estaban apoyando al candidato fue bastante, digamos, obtuvieron mucha molestia, pero yo creo que hay que ir un poco actuando de manera prudente y se han de tomar las medidas que corresponden respecto al proceso legal y sin embargo el proceso electoral tiene que seguir porque así establece la norma y que entre esos una de las preocupaciones, no sólo ya a nivel de otras ciudades grandes, sino ya de todo el país, es justamente la violencia, la violencia y la delincuencia. Doctor, ¿usted tiene tal vez la papeleta del candidato Fernando Villavicencio alguna fotografía para ver qué dice? Sí, la tenemos. ¿Tal vez compañera usted? Sí, la tenemos, pero déjeme, déjeme, le reviso. La asistente que se la sabe todas. Entonces, veamos si su asistente nos puede ayudar con eso. ¿Sabe por qué le pregunto y le anticipo la pregunta? Es porque, quisiéramos ver si hay ahí, está ahí preso, hay las alianzas. Claro que sí. Ajá. Claro que sí. Sí, sí, claro que sí. ¿Y puede recordar usted qué alianza o no? En este caso él tenía, estaba con el, o se refiere a otras alianzas. Sí, 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 de la organización política, de su candidatura, perdón, de la candidatura de Fernando, ¿qué alianzas son reconocidas por el CNE? Las que son reconocidas me refiero. Bueno, tenemos la alianza, todas las alianzas que son reconocidas. Sí, 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 en la papeleta. Ya tenemos la alianza 2-17-20. 2-17-20. ¿Pero puede decirnos quién era la 2? La 2 es Unidad Popular, el partido… No, pero Unidad Popular va con Yaco. Ah, pero se le pregunté si eran todas las alianzas. No, 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 le digo de la candidatura de Fernando. Ah, no, era el Movimiento Construye. Solo eso. Sí, y hay que hacer una aclaración ahí. Por eso le pregunto, para que lo diga usted. ¿Y por qué la pregunta? Le anticipaba. A ver, a ver, aclare. Sí, hay el Movimiento Construye, que es quien auspiciaba la candidatura de Fernando Villavicencio, y claro, hay el movimiento o la organización social, pero no está reconocida como organización política, que me parece el nombre de Somos Gente Buena. Correcto. Ya, 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 eso es todo. Porque este sedicioso del capitán, este, que le dio espacio de nada, y que en eso, por ejemplo, Loja quedó un poco mal, quedó un poco mal parada, promocionándolo el nombre, desde aquí lo hicieron crecer y creer que era una figura presidencial. Está bien para que le lleve la mochila a Fernando Villavicencio, para que le pase agua. Estaba muy bien, está muy preparado, tiene físico seguramente, para que le lleve algunas cosas, le cargue la laptop a Fernando, pero no para que lo replace a Fernando Villavicencio, pues hagan el favor. Pero de Loja, rápido, ya lo lanzaron, que proponemos la figura. ¿En qué quedaron? Ahí está. Demostró otra vez su actitud sediciosa, indisciplinado, indisciplinado como tal, y que nosotros ya no apoyamos, que nosotros retiramos. ¿Y sabe por qué le he preguntado eso? Porque es la amenaza que cuidado con utilizar el logotipo. Entonces dije yo, ¿qué estará en la papeleta esto? ¿Y si estuviese en la papeleta? ¿No hay marcha atrás? No, porque ellos firmaron un documento que tiene validez inclusive hasta 180 días después de las elecciones, la alianza. Hasta posterior a las elecciones, la alianza. Entonces no tenía mayor sentido el hecho de... Seis meses más duran esos compromisos, esos acuerdos. Esos acuerdos. Y en el caso específicamente que se refiere el capitán Ortega, mi señor Freddy, de pronto si es que ellos tienen... Tendrían otra posibilidad, que no la conozco, pero sería también el derecho intelectual establece la posibilidad de poder registrar un nombre, una marca, eso es otra cosa. Pero eso es como en un tema publicitario, digamos. Nada más. Por eso no sé a qué mismo, o a qué se refería exclusivamente, pero en temas electorales, el movimiento de la organización social, gente buena no tiene un casillero, no tiene un nombre. Exactamente. Esa era la pregunta. Correcto. La entendió muy bien. Correcto. En que si estaba ahí, porque este está amenazando que él es el dueño, ya se siente... como todos, ya incurrió exactamente en lo mismo, que él es el dueño de gente buena y que nadie puede utilizar ese logo porque a él no lo han escogido, no lo han ungido como el candidato a la presidencia de la República. Lo que usted está viendo, lo que está diciendo, por favor, entendamos eso, lo de Daniel Novoa, eso es lo que corresponde a un estadista, ¿no? No comienzan así, se van formando, se van preparando, se van preparando y por muy preparado que sea, probablemente no va a ganar, probablemente, porque las elecciones lo dicen. Pero mire, da gusto jugar bien. Era como cuando yo iba a las audiencias con mis abogados, todos los perdíamos, pero era un lujo, era un honor, pero era una cátedra, eran chirlazos que les pegaban fiscales, jueces y tal, les daban, qué honor perder así, ya sabíamos que igual nunca íbamos a ganar, eran temas políticos, ¿no? Entonces ya tenían los jueces en la cocina de condenar, pues condenaban, pero era un lujo, pues siempre los que reyó a quienes fueron mis abogados, unos hombres más preparados, en caso de otro abogado, del otro lado, era puro chisbe, era puro chisbe, pura bajeza humana, pura tristeza, ¿no? Acá había doctrina, había filosofía del derecho, había inteligencia para presentarlo, la justicia los acompañaba también, era otro baluarte, ¿no? Entonces, aquí el asunto es que hay que seguirse preparando para que vean los seguidores de Fernanda también, quién era este capitán Ortega, que algún rato lo dijimos aquí, pues yo me gano café si ustedes nunca pagan, y es que es cierto, mire, le decíamos, este hombre es un indisciplinado, lo que le hicieron era correcto, porque él, como uniformado, no debió haber sido eso, se sacaba el uniforme, pedía la baja y ahora decía pelear, pero no podía pelear desde adentro, no podía sublevarse de esa manera. Entonces, abogado, volvamos al punto, nada altera, nada se ha alterado. No, no doctor, como usted lo, bien ha hecho esa aclaración, me parece importante, y voy a tomar sus palabras, doctor, de su experiencia, que cuenta. Por favor. Tanto en el derecho, doctor, como en la política, fundamentalmente, hay dos cualidades que diferencian al ser humano, lo que usted me menciona es, por ejemplo, poder litigar honorablemente, y poder también participar en política y discrepar honorablemente. Exactamente. Lo otro son, con respecto a la probidad, decimos. Exactamente. Lo otro es ser miserable. Ser miserable. Eso digo, solo hay dos caminos, ¿no? Claro, claro. Y en eso, y esas actividades, fundamentalmente, la política y el derecho, es en donde usted le permite, inclusive con sus adversarios, porque, doctor, en política y en derecho no hay enemigos, enemigos hay en la guerra, en política y en derecho hay adversarios. Le apuesto que incluso ni ahí, porque la pobre gente, los soldados pelean por algo que ellos ni siquiera entienden, ¿para qué demonios están peleando? Exactamente. Y vea usted caballo de guerra. Claro que sí. ¿Sí, sí lo ha visto? Claro que sí. Bueno, ya es una cosa divina. Y justamente sobre lo que usted dice, hay que ser honorables en el sentido, por ejemplo, de poder discrepar, pero con fundamentos, discrepar con verdades, con información cierta, y lo que usted hace en este momento, aclarar este tema, es importante, porque hay algunos candidatos también, no sólo el candidato Fernando, o el movimiento que auspicia, el candidato Fernando Villavicencio, sino hay otros movimientos que también tienen agrupaciones sociales que los están apoyando, sin embargo, esto no significa que sean organizaciones políticas debidamente registradas en el Consejo Nacional Electoral, y en este caso específico, gente buena, pues no es una organización política, entendería que en algún momento van a presentar su solicitud de que sí se los inscriba, pues de ahí ya será diferente. Esa es otra cosa, y ahí verá, ya les vamos a contar ahí, quién es la gente mala que sigue a esta organización, porque se necesita ser un mal amigo, no para hacerles tanto daño a estas alturas, la gente en estas circunstancias se vuelve más sensible, más solidaria, pero este no tuvo reparo, no tuvo reparo, y les está causando daño, pero entiendo que en Loja luego que cometieron ese error, tiempo suficiente han tenido para resarcir ese daño, no resarcirlo, y obviamente nadie lo ha colitado, yo he conversado ya con dirigentes, he conversado con dirigentes y ninguno de ellos le ha hecho el coro, nada, para nada, al contrario, le han apagado la luz ya, y ahí se quedará en las tinieblas de la oscuridad, y este proceso electoral se viene, doctor, para el día domingo, tampoco hay ninguna alteración. Bueno, hasta el momento, doctor Freddy, tuvimos un simulacro el día de ayer, que es el segundo simulacro, en donde ya activamos los centros de digitalización de actas, que no es otra cosa que recintos, con computadora y escáner, también hicimos un simulacro en el colegio Bernardo Valdivieso, en donde se instaló la junta receptora del voto, y se explicó las cuatro fases de la votación, también doctor, dimos una capacitación a medios de comunicación, a responsables de manejos económicos, esta semana es importante, porque se viene ya la acreditación a delegados de las organizaciones políticas, hemos tenido entre 7 mil y 9 mil en la provincia de Loja, esperamos que se sumen más, lo que sí, doctor, hay que hacer una aclaración, las elecciones pasadas tuvimos algunos inconvenientes, porque ciertos delegados querían ingresar a un recinto, y no tenían ni acreditación, no es cierto, en la credencial, ni estaban acreditados en la lista oficial, y además, sabía doctor, que eso es un tema muy grave, delegados que habían falsificado las credenciales, hasta con el sello, entonces, ¿qué pasó ahí? nosotros asistimos al recinto, cuando llegamos, habían dejado la credencial, se habían retirado, pero estos temas tienen que ser considerados por las organizaciones políticas, nosotros hasta el último momento estamos acreditando delegados, ¿cuál va a ser el procedimiento? entregarles la lista oficial al comandante que está a cargo del recinto, para que a través de él se revise en la lista, si está acreditado, y pueda ingresar, porque las credenciales no es la primera vez, algunas organizaciones políticas han falsificado o los delegados, y que evidentemente no están, ellos pasan con la credencial, pero revisan la lista y no están, evidentemente esa credencial no es emitida por nosotros, así que ahora hemos tomado la decisión de pasar una lista oficial a todos los recintos a través de los comandantes, y para que el delegado pueda realizar su actividad, deberá registrarse en la lista. Muy bien, si no bonita la cosa, ¿no? Y hay gente que tiene bastante meditancia y meten nomás ahí. Correcto. Abogado, ¿cuánto es el presupuesto de publicidad para los candidatos a la asamblea provincial? 4.300 dólares. Sea serio. Sí. 4.300 dólares. De promoción electoral. De promoción electoral. Es todo lo que deben gastar ellos. Ellos, en tema de financiamiento público en medios de comunicación. De sus propios recursos, tienen un límite que es de 120 mil dólares. ¿Qué puede ser justificado? ¿De qué manera, por ejemplo? Puede ser justificado a través de donaciones, de aportes en especie, de bancarización, aportes monetarios también, y con todo tipo de artículo promocional como banderas, camisetas, manillas. Lo que sí no pueden recibir son dádivas, ni hacer, por ejemplo, traer artistas internacionales, que eso también está prohibido. Claro, pero es, ¿y alguna vez hubo eso que sí justificaron? No todos los años tiene que justificar. pero, 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 y lo dicen, y dicen, miren, me regalaron esto, me donaron tanto. Claro. ¿Se han dicho eso? Claro, sí, sí, efectivamente. De hecho, no puede contarnos de alguno que haya donado para saber quién dona a los candidatos. De hecho, doctor, ¿Sólo lista de contratistas o? No sé si serán contratistas ya porque todavía no sé si. Estamos hablando seriamente, porque ¿quién va a donar? Pero si hay donaciones, si ha habido donaciones. Por eso, pero ¿de qué? Yo sé que hay donaciones, pero a ver, este contratista, no, este sí, está bien, pero solo contratistas, porque ¿quién más podría donar? No se me ocurre a mí pensar. Y justamente de esa actividad es la que, doctor, como yo lo he mencionado, creo que a finales, o a mediados del mes de septiembre vamos a presentar 223 denuncias por el manejo de recursos económicos en la campaña de las seccionales 2023. Qué buen tema. Algún amigo me dijo, ¿has visto, has oído, me dijo una denuncia en el CNE? Claro que sí. Me lo dijo, recién la semana pasada que me regalaba esto de que en el debate solo sirve para que hay algunos que pierdan de frente, pero nunca para que ganen. Estaba bien, o sea, no, es una lección, una interpretación política muy interesante, muy interesante. Entonces, ahí me decía, ¿has visto, has oído aquí en el CNE que hay alguna persona que se lo haya denunciado por mal manejo de recursos en la campaña, exceso de recursos y que haya sido sancionado? Claro que sí. No, le digo, es lo mismo que, eres menso, me dijo, porque debes saber, lo mismo que en el, que en el medio ambiente. Le dije, ¿cuándo has visto que una persona que ha afectado al medio ambiente ha sido sancionada? Entonces le dije, sí, sí, tienes razón. Sí, sí, claro, y efectivamente sí hay. Pero sí hay. Sí hay y también tiene que ver. Hubo. Hubo también, hubo sancionados, otros no. ¿Con qué? ¿Cuáles fueron las sanciones? Sanciones pecuniarias. ¿De hasta cuánto? Tuvimos una hasta de 10 mil dólares. ¿Y se canceló, se pagó? Ahí está como, como título ejecutivo, de crédito ahí. Sí, justamente hace dos meses, doctor, estamos ya dando seguimiento al pago de estas actividades, porque también es una responsabilidad y recuerde usted que la disposición, una sentencia de juez, también puede incurrir en el delito de incumplimiento de orden de autoridad competente, que es distinto a lo que fue sancionado inicialmente, ¿no? Pero también hay que hacer una aclaración aquí, tiene que ver mucho también a veces con quienes son responsables como funcionarios y que también tienen que hacerse responsables de la tarea que realizan. Eso también es una responsabilidad nuestra y también vamos a dar seguimiento a las acciones que se ha tomado desde la responsabilidad de cada uno de los funcionarios. Ya, muy bien. Entonces, eso sí. Entonces, cuatro mil y pico repartidos para todos los medios de comunicación. Correcto. Tenemos 43 medios. 43. Ahí, como siempre hemos dicho, ¿cómo procede este financiamiento público? 100 dólares por medio. Eso es lo que se va a llevar. Ojo, el candidato o candidata decide o lista decide en qué medio, a qué hora, en qué programa, qué contenido. Pero es más o menos como para que entiendan algunas personas, se llenan de publicidad. Se llenan de publicidad, pero, y es por no decir lo otro, que hasta ahora no cobramos un centavo partido por la mitad de la elección anterior. Claro, de la elección anterior. A veces, bueno, ¿sabes por qué? Porque hay mismos compañeritos, hay gente así, que se incomodan, que se, 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 cuando ven, dicen, más plata, perdón, nada, nada. Más bien, a veces, ustedes no lo crean, y esto lo vengo diciendo desde que tenía el programa alquilado. Más bien, a veces perjudica a la publicidad comercial. Suerte que esta es muy corta, ¿no? Claro. Prácticamente cuatro días, cinco días hemos tenido, porque el tribunal tampoco abría claves, tenían problemas, inconvenientes, en el Consejo Electoral. Sí, ahora ya está, ya está fluyendo sin ningún inconveniente, ya creo algunas publicidades que se están. Sí, sí, pero ahora, pero hubo órdenes desde la semana anterior que no se, no se pudieron cumplir porque, porque el, el CNE no daba, no daba paso. En todo caso, todo se, se está cumpliendo, doctor, a cabalidad. ¿Qué otra cosa puede ser prohibido para, para el domingo? Bueno, primero retirar, eso quiero también hacer una aclaración, la propaganda que se retira el día domingo es fundamentalmente la que está a, a cien metros a la redonda de los recintos electorales. La demás propaganda que no está cerca de un recinto electoral, ya tendrá que actuar en su momento las comisarías y los diferentes municipios. Eso no se puede hacer, como tampoco se puede hacer ningún tipo de, proselitismo político. Recordar, doctor, que se puede votar y creo que esta información es importante, con la cédula no importa su validez, es decir, si es la nueva o si es antigua, eso igual con el pasaporte pueden sufragar, sin embargo, evidentemente, el registro civil va a estar activo, pero va a estar activo únicamente para las personas que no tienen cédula, ¿no es cierto? Ya hicimos esta tarea en el centro de rehabilitación, las elecciones para las personas privadas de la libertad es el día jueves, voto en casa el día viernes, si usted me permite, doctor, en este punto, hacer una aclaración, el voto en casa no es una actividad, primero, a la que se puede incrementar hoy beneficiarios, exclusivamente dirigida para personas de la tercera edad, perdón, no, es para un segmento específico que tiene que cumplir tres consideraciones, primero, de 50 años de edad en adelante, más del 75% de discapacidad y tener el carnet del CONADIS, ¿no es cierto? Son requisitos. Y solamente recordar que tanto PPL y si voto en casa no hay resultados, ni el día jueves ni el día viernes. Exactamente. Todo lo que salga alrededor de eso es falso, porque recién se cuentan el domingo a las 5 de la tarde. Exactamente, ya ocurrió en las elecciones anteriores, ¿se acuerda usted? Correcto. Que ya decían, miren los PPLs, todos, a pesar que ya sabemos por quiénes van a votar, pero es otra cosa, hay que ser serios también. Doctor, quisiera agradecerle muchísimo a usted, era por el tema, lo teníamos previsto por el tema del debate, el del debate ha transcurrido, creo que no hay ninguna novedad ahí, excepto para los simpatizantes que los han visto caer y deberían reflexionar, deberían reflexionar, sí, es verdad, deben decir ellos, fueran gente digna así, es decir, yo exijo que mi candidato sea una persona muy preparada, caso contrario, me abro, no milito, no nos iré un prosélito más en tanto en cuanto no me demuestren que son personas altamente preparadas, qué bonito este país así, no, ya pareceríamos países desarrollados, 725-400, nos despedimos, buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, doctor Freddy, una consultita al doctor del CNE, realmente, lo que quisiera saber es, por ejemplo, yo tengo visita de familiares que han venido del extranjero, ellos se pueden acercar a votar, yo lo sé normalmente, pero no van a constar en la lista, ahí pagan nuevamente la multa después. Sí, ahí hay dos circunstancias, primero, si son extranjeros tienen el voto telemático, una, que se pueden registrar hasta ese mismo día, o si viven en el extranjero, pero pueden registrarse, deben estar incluidos en el registro electoral de los ciudadanos del extranjero, y lo otro, que es facultativo, no tienen ninguna sanción. Gracias, abogado. Era el abogado Luis Cisneros el...